Mire, yo me imagino que usted piensa que puede, que quiere seguir al frente de Radio Televisión Española. Usted dice a menudo, con la boca pequeña, que no quiere. Más o menos es como que usted está haciendo un esfuerzo. Ya vemos que no quiere tirar la toalla. Lo que nosotros pensamos es que usted no puede ni debe seguir al frente de la corporación. No puede seguir porque esa maldita sociedad suya, con sus palabras, genera un evidente y meridiano conflicto de intereses. Usted ha traído esto hoy, como le indicaba a mi compañero, en el segundo turno de réplica. Pero es que usted recibió este documento el 12 de noviembre. ¿Por qué ha esperado tanto a entregarlo? Y además no sabemos a qué contesta este documento. No sabemos lo que usted mandó ni lo que usted preguntó. Y además esto no es una cuestión únicamente jurídica, es una cuestión ética. Porque estos grupos parlamentarios que tengo a la derecha, que le ríen las gracias, son los que pusieron las líneas tan altas. Fue el presidente Sánchez y el señor Pablo Iglesias los que dijeron que nunca tendrían a colaboradores con sociedades como la suya. Por lo tanto, no se enfoque en este grupo parlamentario. Mire a los que le ríen las gracias, que son los que han puesto el listón tan alto. Y mire, usted no puede seguir tampoco al frente de la corporación porque en el poco tiempo que lleva al frente, a usted se la conoce. Por la gran purga que ha llevado a cabo y porque ha llevado usted a los informativos a las cotas más bajas de la televisión. Aquí ha dicho el Partido Socialista que esto se debe a que los jóvenes ya no ven la tele. Bueno, si alguien se cree eso. Y usted dice que es porque son plurales. Claro, entonces la ciudadanía es tonta. Antes que no eran plurales veían los informativos y eran líderes y ahora que son plurales no. Hombre, no insulte la inteligencia de la gente, señora Mateo. Mire, usted no puede seguir porque no ha entendido nada ni de ser administradora, ni de ser única, ni de ser provisional. Se ha creído usted que iba a hacer una especie de, no sé, misión memorable o de signo histórico, no sé muy bien, y no ha hecho otra cosa que dañar tan gratuitamente y gravemente el servicio público audiovisual que es Radio Televisión Española.